No existe nada que me impida cantar canciones de mi época Porque me traen recuerdos muy bonitos que sé que a muchos les va a gustar No existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si lo estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Estoy Estoy Amada mía Estoy 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 Estoy